Hola a todos, muy bienvenidos a nuestro devocional Ayuno 2023. Mi nombre es Pastor Daly de The Way Español. Y hoy vamos a, nosotros estamos en el día 6 de nuestro ayuno. El ayuno aumenta, lo que vamos a estar hablando ahora es, del aumento de la sensibilidad y el discernimiento para reconocer las cosas espirituales. Y vamos a leer Lucas 2, 37 al 38. Dice, después ella vio como la viuda hasta la edad de 84 años salía, nunca salía del templo, sino que permanecía ahí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y adoración. Llegó justo el momento de Simeón, hablaba con José y María, con María y José, y comenzó a hablar a Dios. Habló del niño, todos los que esperaban Dios rescatara a Jerusalén. Este pasaje que estamos nosotros viendo aquí, nosotros miramos de que esta viuda estaba orando, estaba ayunando, y eso es exactamente lo que nosotros vamos a hacer esos días, es para que tengamos esa sensibilidad y discernimiento en las cosas espirituales. Esto nos va a ayudar para nosotros poder guiarnos mejor en discernimiento o sensibilidad, y no por emoción, sino espiritualmente. Eso es ahí, nos te va a ayudar. En Marcos 2.10.12 dice, Así que demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad, dice, autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, Ponte de pie y toma tu camilla y ve a tu casa. Ahora, el hombre se levantó de un salto y tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónicos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios y exclamó, Jamás hemos visto algo así. Dice, los espectadores no creían que Jesús tuviera la autoridad para perdonar los pecados. Muchos de nosotros pensamos que Dios no nos puede perdonar nuestros pecados. No importa lo que nosotros hayamos hecho, si tú vienes y se lo entregas a Jesús, Él te puede perdonar los pecados. Anteriormente ellos no miraban eso, decían, ¿cómo un hombre me puede perdonar todo lo que yo haga? Esto, quiero que sepas hoy que el Señor te puede perdonarte todos los pecados los que tú hayas hecho. No importa lo que tú hayas hecho, pero tú vienes así como ellos no creían. Pero yo te quiero venir a decir el día de hoy que Dios, Jesús te puede perdonar todos tus pecados. Y estos días te va a ayudar para que podamos conocer cómo Él lo puede hacer. Ahora, simplemente estaban ellos mirando a través de sus ojos naturales. Nosotros miramos solamente por... Dicen, no, es que yo hice esto por medio de mis ojos, eso no me puede perdonar. No, nosotros, este ayuno nos va a ayudar. Ellos nomás estaban viendo con sus ojos naturales, no con los ojos de Jesucristo. Jesucristo, Él nos mira de una manera limpia, Él nos mira de una manera amorosa. Así es como ellos nos miran. Jesús tenía la autoridad. Cuando tú ayunas, cuando tú oras, cuando tú dedicas este tiempo a Dios, tú vas a recibir una autoridad que el Señor te está dando. Dice, por esta activación de Jesús, la autoridad de Jesús no era visible para ellos. Jesús reconoció esto y usó su autoridad para sanar a este hombre para que pudieran creer. El Señor, así como me sanó a mí, ¿por qué el Señor a mí me sanó? Es para que todos los que están a mi alrededor puedan ver lo que Él hizo en mi vida. Así mismo lo va a hacer a ti con este ayuno. Ahora, la definición autoridad dice, El poder del derecho de dar órdenes, tomar decisiones y hacer cumplir la obediencia tenía autoridad absoluta sobre sus subordinados. Dice, Jesús se refirió a sí mismo como el hijo al hombre. Este hombre fue mencionado en Daniel, en Daniel 7, 13, 14. Dice, mientras continuó mi versión esta noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender de las nubes del cielo. Se acercó, dice, anciano, y lo llevaron a su presencia. Se le dijo la autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo. Dice, para que lo que obedecieran de toda raza, nación y lengua, su gobierno eterno, no tendría fin, su reino jamás sería destruido. Cuando nosotros hacemos algo en ayuno, no va a haber nada que lo pueda destruir. Cuando nosotros venimos en oración, no va a haber nada que pueda destruir eso. Dice, la sanación de este hombre paralítico hizo creer que los espectadores, las señales de los milagros y las maravillas permitieran a las personas ver físicamente el poder sobrenatural. En esos días de ayuno, usted va a poder mirar ese poder sobrenatural que hace la oración, que hace el ayuno, pero sobre todo lo que hace la palabra de Dios. Y dice, apliquemos esto hoy, apliquemos esto, que sea esta. Ayuno, parte de nuestras vidas. Que sea esto en leer la palabra de Dios, que sea parte de nuestras vidas. Y vas a ver cómo el Señor va a fluir sobrenatural sobre su vida. Eso está garantizado. Yo quiero que usted me acompañe el día de hoy para que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Yo quiero aplicar esto en mi vida. Permitamos que el poder sobrenatural fluya sobre mí a través de nosotros para hacer visible el poder en aquellos que no son salvos. Si su familia no está salva, su hermano no está salvo, por medio de usted, viendo el cambio de usted, ellos van a poder ser salvos. So, gracias por el día de hoy, por tomarse ese tiempo en este día seis de caminar a través de la palabra del día de hoy. Lo amamos muchísimo y que Dios me los bendiga. Y hoy voy a orar para que usted pueda decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero tomar esta, yo quiero tomar esta autoridad en mi vida. Yo quiero recibir esa sensibilidad, ese desentimiento sobre mi vida. Y si ese eres tú, y si tú piensas de que no hay nada que te pueda perdonar Dios, yo te lo puedo decir, que si Jesús te va a perdonar por todos nuestros pecados. Y quiero que me acompañes en esta oración. Padre Santo, yo vengo ante ti, Señor, a darte gracias, a darte honra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque así como tú hiciste, Señor, ese paralítico que caminara, Señor, cualquier cosa de mis hermanos, Señor, que estén pasando, que sientan que sean paralíticos paralíticos en esa área, Señor. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos para que ellos puedan sentir tu presencia, Señor, para que ellos puedan agarrar ese desentimiento, Señor, para que tú puedas, en este ayuno, Señor, van a sentir tu sensibilidad, Señor, en tu espíritu, Señor, que no van a guiarse por emoción, sino por tu autoridad, tu desentimiento, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy honra, papá, te doy gloria, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga.